Te dejé en la orilla de mi pelo Escuché el amor de un sabio y aprendí Que en la vida todo tiene un porqué Cicatriza las heridas que hay en mí Estando junto a ti ¿Para qué vivir si no tenemos un friend? Y saber que el río suena para ti Si mirando a las estrellas eres feliz Son todas para ti Te dejé en la orilla de mi pelo Y no hay tiempo de un mundo pasajero Entendé que la vida es antropía Pero tú ya te has ido y yo te echo de menos Te dejé en la orilla de mi pelo Y no hay tiempo de un mundo pasajero Entendé que la vida es antropía Pero tú ya te has ido y yo te echo de menos ¡Gracias!